Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de perdurar nuestros pecados donde estaremos viendo que Andrés estará reclamando al padre Reinaldo el por qué le quitaron a su hija a Elsa en el cual le estará diciendo que él mismo va a ayudarlos a poder encontrar a Eva y sobre todo esto lo hizo porque Armando quería dejar a su hija tirada en una carretera simplemente él se le hizo fácil de darle a la niña en adopción pero como crees que reaccione esta vez Andrés en contra del padre? tu crees que él vaya a aceptar la ayuda para encontrar a Eva? déjame saber en un comentario tu que opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos viendo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!